Y es que Anuel publica fotos con su novia actual luego de que circularan unos videos en donde Yailin, la más viral, estaba escuchando música de Anuel Villalona. Hola y saludos a todos. Pues, aquí suenan todos. Tras un tiempo sin subir fotos con su novia, Anuel AA publicó una amorosa foto acompañada de la canción Serio con SQ. Ajá. Ahora que yo lo entiendo leyendo esto. Bueno. Yailin, la más viral, había cantado a todo pumbón una canción de su ex Anuel en vivo en un live de Instagram. Bueno. Bueno, señores. Y es que ya hace algunos días de este video que ella subió a iStory, en donde ella estaba cantando una canción, una supuestamente de sus favoritas de Anuel, antes de yo estar junto y todo eso. Entonces, por el sonido y los rumores que hablamos ayer de que ella supuestamente está soltera, no está con 6ix9ine, que de un momento a otro entonces venga a cantar canciones de Anuel y todo eso. Y Anuel, pues entonces, según los chismes, marcando territorio en donde publica la foto con su actual pareja en Instagram. Dejando dicho de que ya Yailin no tiene nada que buscar según el chisme que se crea a través de las redes sociales. Pero ustedes saben que todo es marketing tanto para él como para ella. Y créanme que donde hubo fuego, cenizas, no van a quedar en esta pareja y no la hay. Se le ha visto un cambio completamente a lo que tiene que ver la personalidad y el manejo de Anuel en cuanto a relaciones. Hasta ahora está estable y tranquilo con esta muchacha. Se olvida siempre el nombre de ella. Entonces, se le desea lo mejor que Yailin ahí no tiene nada que buscar y no va a buscar tampoco. Es una forma de llamar la atención, simple y llanamente. Exacto, claro. Una forma de ella llamar la atención en estos días por lo de Tecachi. Yo entiendo que es eso realmente. Porque ya Anuel no está en ese saco de sal de Yailin. Porque imagínate, tanto que le atrasó la carrera. Mucha gente, yo escuchaba fanáticos de Anuel que decían, cuando Anuel cayó en esa garra de Yailin, se atrasó mucho su carrera, su físico. O sea, se vio realmente el deterioro. ¿El deterioro? ¿Qué se dice? De Anuel. Y la diferencia que él tiene ahora con esta pareja actual, que tiene que estar más tranquilo, se ve más alegre, más feliz. ¿Me entiendes? Se ve que es una tipa que lo apoya, que le dice las cosas como son. Yailin, lamentablemente, lamentablemente, y hay que decirlo así, no porque nosotros no la estamos acabando porque ella es dominicana. Si es dominicana o no es dominicana, a mí no me importa. Tenemos que decirle la realidad. Entonces, Yailin es una tipa que lamentablemente chupa a los hombres. Como que, mírate, Tecachi le anda corriendo. Andan unos audios por ahí, donde ella le está diciendo a Tecachi que manda un dinero para pagar una cartera, parece que este Cachi no aparece, porque le anda corriendo. Porque lo que pasa con Yailin, que Yailin son de estas mujeres, que por fiebre, por ejemplo, tú la ves, te gusta, tú duras un tiempo con ella, tú quema esa fiebre, ya tú sabes que lo que es, ya te diste gusto, y después tú lo andas corriendo porque tú, entonces, después que se ve ese gusto, tú entras a la realidad, ¿me entiendes? La tipa es demasiado, una tipa narcisista, una tipa tosic, una tipa problemática, una tipa que hay que buscarle, y mucho, entonces, no, ya verá, Samy le salió corriendo, a Anuel le salió corriendo, Tecachi le salió corriendo, ahora con Keoal, ¿cuál es el próximo? Nunca le va a salir corriendo. ¿Eh? Y ahí para atrás, ya no una tipa estable, ¿me entiendes? Entonces, lamentablemente eso es así, hay que decirle la verdad, aunque el público y los fanáticos futraos de Yailin entiendan y no lo entiendan, oye, este país yo creo que hay que cerrarlo por fanáticos como eso de Yailin. No, y que... Fanáticos futraos. Uno se da cuenta que en este caso ya es el problema. Sí. Porque ese es el que yo de Yailin, a ver si digo, vean acá, mi hermana, tú esos esposos que ya has tenido, es que la del problema es ella, que ella tiene que tener algo que no puede durar mucho que una pareja no se entiende, porque no puede ser que con ninguno, el único golpe de forma de alto, ni siempre va a ser su flaco, el golpe de ella. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, así mismo como dices tú, sale DJ Sammy, sale Anuel, ahora mismo te cachis, algo tiene ella, algo hace ella, por lo cual sus relaciones no son duraderas. Ajá. Porque ninguna de estas personas que son los que van variando son iguales, tienen temperamento y personalidades totalmente diferentes. Entonces, algo tiene Yailin, ¿qué efecto que hace? O qué es lo que le dice, lo cual hace que ellos salgan corriendo o no estén duraderas en la relación. Eso es lo que pasa. ¿Qué usted opina? No, no, es que no hay nada que agregar. ¿Qué te digo? Anuel es un tipo viejo, un tipo culo. ¿Tú crees? Sí, a mí me tripea lo de una persona que es intenso, se parece. Tengo un amigo que es muy parecido, Cristiano Nodal, Anuel y un amigo que tengo acá, que son de las personas que se entregan en la relación, aman de manera intensa, pero en una semana le olvida todo. Después a la semana le pasan por él, ¿Quién es? O sea, ni la recuerdan. Sí. Se enamoran, no se casan. Si no casaba, oye, la conocen el lunes, el miércoles se casan, el jueves, ya te sabe. Un bebé, una cosa única. Entonces ya el sábado y domingo le pasa por él, ¿Quién es? O sea, una vaina maravillosa. Y eso es cierto punto, eso es hasta de admirar en el buen sentido de la palabra, porque hay otro que se clavan y se frenan y se putran. Como nuestro amigo allá, ¿de qué año fue el lío? El lío tuyo, ¿de qué año fue? ¿Eh? El lío con aquella. ¿De qué año fue? 2019. Sí, pero en 2019 y todavía está en el lío, hermano, en 2019. Ay, Dios. Siete citaciones a la fiscalía, 800 vainas, tú sabes. Entonces, la pandemia entera peleando y de todo. Hay otros que son intensos, pero rápido. Tú ves, entonces. Anuel. Pero no hemos dicho nombre, bebé, estate tranquilo. Te tenemos en el anonimato. Anuel, tú lo viste con Yailin, todo el mundo, una película y gente que la ama. ¿Qué es esto? ¿Qué es que aquello? A lo mejor a uno le pasa por el lado a Yailin en la calle, a un supermercado y de hecho. Y ni la reconoce ya, porque ya su cheat no está ahí. Por asunto de marketing o por coincidencia, quizá este hombre puso una historia y ya la gente empieza a relacionar cosas con la otra que nada tienen que ver. Porque si hago yo estoy seguro que con el estilo de brrrr, de real hasta la muerte, es que es lo que menos está pensando en gente. Llévese de mí. Que esos son datos confidenciales de gente que han estado cerca de él, que dicen que él es así intenso, se enamoró locamente. A los tres días, nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!